Bueno, es el mejor momento de Argentinos Juniors, es el peor momento nacional del partido. Se nos vienen, ahora corta, bien cándido, este toca para Adalessandro, van a correr a Ocampo, buen pase, buen pase para Ocampo que va, se escapa bien ahora de la marca de jugador Gómez, sigue Ocampo, ahora se frena, engancha, se abroquela el conjunto rival, ataca Nacional con Ocampo, buen pase para Bergesio, Bergesio Pisanaria, viene gol, 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 golazo, gol, ¡Gol! Gol, 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 golazo de Nacional, no va a carajo, Bergesio, Bergesio, Bergesio de América, Bergesio en la Libertadores, gritando otro gol, va, para poner a Nacional 1, Argentinos Juniors 0, a los 28 de este segundo tiempo, en el peor momento de Nacional en el partido, donde se nos venían, nos costaba llegar, y hubo un gran cambio de frente de Adalessandro, para eso está Adalessandro, para clarificar el juego, notable en vivo, largo, buscando la velocidad de Ocampo, este se frenó, tuvo la sapiencia de frenarse, de pensar, de no enloquecerse, de no hacer, ese juego que a veces es darse de bomba contra los rivales, y notable en vivo al área, para Bergesio, tremendo pase, se la llevó por delante, definió entre la salida de Chávez, Nacional 1, Argentinos Juniors 0, el bolso quiere, seguir en la Libertadores, gana Católica y esperamos, pero ya se asegura Nacional, la clasificación de los octavos de Sudamericana, a la espera, que pasa en Chile, Nacional, Amarás, le faltaba salida al equipo, no tenía salida, hace segundos, entró Adalessandro a la cancha, la pelota de los pies de él, la claridad para cambiarla de frente, y ponerlo en carrera o campo, que se frenó notablemente, porque no tenía compañía, Bergesio, un movimiento sensacional, para mostrársele, pero enseguida ir a ocupar el espacio que él mismo se había generado, el segundo de Ocampo que se tomó, fue vital, para ponérsela a la espalda del zaguero, y así el capitán, pararla, y definir tranquilamente, contra el palo, para poner a Nacional, que era, los minutos más críticos del equipo, 1 a 0 arriba, contra Argentinos Juniors. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Sí, señor! Centro ahora de Andro Fernández, la saca al rebote, le quedó a la ceraza, ¡Andro! ¡Ocampo gol! ¡Gol! ¡Asobera, suelo Ocampo! ¡Merecido Brian Ocampo! ¡Merecido Brian Ocampo! ¡Otra vez gol! ¡Gol de Ocampo! ¡El córner corto! ¡Alessandro tocó para Fernández! ¡El centro al área! ¡El rechazo! ¡Y en la media luna! ¡De primera y de volea! ¡Le pegó Ocampo! ¡Quedó desacomodado el arquero! ¡Con mucha pierna en el medio! ¡Rebotó! ¡El Sandoval y se metió! ¡Gol de Nacionales! ¡Que va a ganar el partido! ¡No nos da porque en Chile gana Católica! ¡Pero se va a meter en Sudamericana! ¡Ganá en momento de Ocampo! ¡La figura del partido! ¡El Nacional BBVA! ¡Nacional 2! ¡Argentino 0! ¡Nacional nomás! Lo merecía Brian Ocampo. Estaba teniendo un muy buen segundo tiempo a la hora de retener la pelota, de sacar al equipo del fondo. En esta hay córner corto. Así que a combinación entre Alessandro y Fernández, el centro y en el rebote, una volea muy buena de Ocampo que termina rebotando en el camino, descolocando al arquero para poner a Nacional 2, Argentino Junior 0. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Nacional y...